Noticias Guajira Channel Y elegirlo en condiciones de tranquilidad, de seguridad y de transparencia, que es fundamental para el futuro de este departamento. Se han tomado varias decisiones y llegamos a varias conclusiones. La primera, el tema de los jurados de votación es absolutamente crucial para garantizar la transparencia del resultado del próximo 6 de noviembre. Con la Registraduría, con la Procuraduría se han tomado decisiones para garantizar que los jurados en todas las mesas de votación de la Guajira sean diversos, de diversos orígenes sociales, económicos, políticos, que no haya jurados en mesas homogéneos que se presten para la posibilidad de un fraude. Habrá todo el control al sistema para garantizar esa transparencia de los jurados de votación. En segundo lugar, el Ministerio del Interior va a desplegar delegados en cada uno de los municipios del departamento de la Guajira, de la Uriel, de la Unidad de Reacción Inmediata Electoral, que es la encargada de investigar las posibles infracciones al Código Electoral, los delitos electorales, la corrupción al sufragante. Allí vamos a tener un delegado en cada municipio para promoverla que con el control social, que los ciudadanos denuncien las situaciones anómalas que puedan estar viendo de aquí hasta el día electoral y el propio día electoral. Tercero, tomamos la decisión para que a partir del día de hoy se brinde esquemas de protección a los tres candidatos que hay, a la gobernación del departamento y a sus sedes para garantizar la seguridad de los candidatos y las campañas. Cuarto, procederemos al cierre de la frontera con Venezuela al fin de semana electoral decretado por el Gobierno Nacional para evitar la trashumancia histórica electoral que se presenta desde el vecino país. Y quinto, habrá un sistema de biometría en todos los cascos urbanos. Lamentablemente los recursos no alcanzaron para la zona rural, pero todos los puestos de votación en los cascos urbanos de los 15 municipios del departamento de La Guajira van a tener el sistema de biometría que es absolutamente eficaz para evitar la suplantación de los electores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Guajira Channel y manténgase informado de los principales hechos del departamento de La Guajira.